Accedimos a detalles del caso LED desconocidos hasta ahora. No pudimos avisorar que pudiera haber una máquina de defraudar tan grande como la ITelecom a nivel nacional. Antecedentes exclusivos que configurarían la ruta de los sobornos a funcionarios públicos de la Municipalidad de Iquique. Hasta el momento somos todos responsables, incluso porque uno es concejal y también tiene que estar bajo la lupa. Si no, al final la idea es que se investiga todo. Esta noche usted sabrá toda la verdad de boca de los propios imputados. Acepté la proposición de realizar todas las acciones necesarias para asegurar a la empresa y Telecom la adjudicación de la licitación, para lo cual acepté que se me pagara la suma de 10 millones de pesos. Estas son las confesiones de la presunta trama corrupta que terminó con casi la totalidad del Consejo Municipal de Iquique tras las rejas. ¿Teníamos buena sintonía en la gana? Sí, claro, buena sintonía. En el siguiente reportaje le mostraremos los llamados del gerente comercial de ITelecom que complican a un exdiputado de la República. Nadie me ha dado un peso a mí, ni yo le he dado un peso a nadie. ¿Usted sabía que Telecom pagaba coimas? No, no lo sabía, no sabía. Estas son las evidencias nunca antes reveladas de la mayor investigación por fraude al fisco del último tiempo. Renuncio a mi derecho de guardar silencio y es mi voluntad cooperar con el proceso investigativo, aceptando declarar en presencia de mi abogado defensor, del fiscal del caso y de los oficiales investigadores de la PDI. Esta es la transcripción textual del testimonio que el pasado 2 de junio a las 10.30 de la mañana entregó el concejal Arsenio Lozano. Ese día confesó su actuar en el negocio de recambio de luminarias públicas de Iquique. Recibí 9 millones en el mes de octubre del 2018 a fin de mes. El concejal Cejas me los dejó en la radio Neura. Ahí los retiré. Me dijo, eso que está ahí es tuyo. Esa plata, ¿a qué correspondía? Me estaban pagando por haber votado a favor. Un soborno por un voto favorable para la empresa ITelecom para la licitación por luces LED. Reportajes T13 llegó hasta Iquique para hablar con los protagonistas de esta presunta trama corrupta en una licitación que le costó al municipio más de 6.500 millones de pesos. ¡Aló! Hola, buena tarde. Ando buscando al concejal Lozano. Está enfermo y me pasa como mi papá ya acaba de salir de... Aparte que estuvo de forma de la cárcel y él viene con varias enfermedades. Mi papá va a cumplir 70 años. Y al final está aquí mi papá está con un principio de enfermedad femenil. Y además mi papá está saliendo y se pudo hacer fotos con ustedes. Mi papá me llegó a la discusión severa. El concejal Matías Ramírez se creyó en mayo pasado contra sus cuatro colegas acusados. ITelecom particularmente mantenía los equipos de corrupción separados. Muchas veces no tenían conocimiento los concejales de quién eran los funcionales corruptos. Entonces se generaba una dinámica bastante extraña porque muchas veces se generaban discusiones entre los mismos corruptos que al final buscaban el mismo fin que era recibir la coima respectiva. Aquí se puede ver al concejal Arsenio Lozano ese 30 de octubre del 2018 en la esquina de su casa. Los investigadores comprobaron con estas imágenes la reunión que sostuvo minutos después con el concejal Guillermo Cejas a pasos de la radio Neura de Iquique, donde declaró haber recibido nueve millones de pesos en efectivo. La siguiente es una reproducción textual de la declaración policial que el concejal Cejas realizó en mayo pasado cuando fue detenido por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. ¿Tenía usted conocimiento de dónde procedían los dineros? ¿Con qué se pagaría los sobornos? La empresa ITelecom debía buscar otra empresa para que le facturara. Esto es conocido como una facturación ideológicamente falsa, porque el trabajo por el que se factura nunca se ejecuta. Yo creo que la próxima semana, la siguiente semana, va a estar en condiciones de poder dar la entrega y poder conversar ciertos temas. Semanas después, Guillermo Cejas y su abogado se excusaron de participar de este reportaje. El concejal eligió a Radio Neura de su propiedad y hoy en la mira como posible centro de poder para dirigirse a los iquiqueños. No tengo palabras de agradecimiento para las cientos de personas que primero que todo me hicieron llevar su cariño en el momento más difícil de mi vida. Y cuando digo momento más difícil de mi vida, me refiero en los meses que estuve recluido en el centro penal de alto auspicio. ¿Teníamos buena sintonía en la cana? Sí, claro, buena sintonía, sí, buena sintonía. ¿Cuánto tiempo tuviste sacando cuentas? ¿Fueron cuatro meses, cinco meses? O sea, para este acto fueron cuatro meses y diez días. Cuatro meses y diez días. Hasta ahora ninguno de los concejales acusados se ha referido en cámara a los cargos de corrupción que pesan en su contra. Yo no puedo ni debo hablar del caso. Corre por una cuestión netamente de colaborar al fiscal a la investigación. Ya vendrá el día en que yo tenga que contar la historia de los hechos que acontecieron. Lo que no quiso revelar en esa entrevista al concejal Cejas se lo contaremos en instantes. Acá hay hechos de corrupción graves. Los más graves que puede cometer un funcionario público que es venderse primero un privado para recibir coima y segundo, defraudar al fisco de Chile. O sea, acá estamos hablando de una defraudación cercana a los 500 millones de pesos. O sea, en plena pandemia, 500 millones de pesos en una comuna como Iquique podrían hacer maravillas. ¿Cómo habrían llegado esos dineros a los bolsillos de los concejales? Para la Fiscalía Local de Iquique, uno de los nexos de la empresa y Telecom con los cuatro ediles es el ex-seremi del deporte de Tarapacá, Johan Vieira. En estas fotografías es posible identificarlo en el aeropuerto de Iquique en la mañana del 26 de octubre del 2018, bajándose del automóvil particular del concejal Cejas. La causa en sí es un escándalo. Hay que decirlo así. Estamos hablando de que cuatro concejales se encuentran actualmente formalizados por cohecho y fraude al fisco y las han dado activo. De acuerdo a la investigación, el 27 de octubre del 2018, Johan Vieira, como se puede apreciar en las fotografías, llegó de regreso a Iquique con esta mochila que contendría casi 60 millones de pesos en su interior. Esta es parte de su declaración policial del 18 de mayo de este año tras ser arrestado. Cada concejal me hizo llegar el acuerdo económico que pretendió obtener los sobornos que se pagarían. De esta forma, Guillermo Cejas solicitó la suma de 25 millones de pesos. Michel Cartes, la misma suma. Arsenio Lozano, la misma cantidad. Felipe Arenas solicitó la suma de 30 millones de pesos, más 25 millones para el concejal Juan Lima. Ya con la plata en Iquique comenzaría la repartija. En estas fotografías es posible ver al concejal Felipe Arenas llegando la tarde del 29 de octubre del 2018 al edificio del Exerem. Ingresé al departamento de Johan, quien me hace entrega de 10 millones de pesos en efectivo envueltos en una bolsa de basura que luego traspasé a distintos bolsillos retirándome del inmueble. Lo que el concejal Guillermo Cejas no contó en su radio es que el sábado 26 de octubre del 2018, como se ve en estas imágenes, llegó con una mochila negra hasta un domicilio donde se encontraba Vieira. Entré a la casa donde Johan me hizo entrega de 9 millones 750 mil pesos en efectivo. Estoy unos momentos y luego me retiro. Esta era una práctica habitual de los concejales de vender su voto en el Consejo Municipal para distintas cosas. En este caso estamos hablando de la licitación de la luminaria. Entonces, la corrupción estaba totalmente enquistada al menos en el Consejo Municipal y lo que se busca es ver si efectualmente en la misma administración, en el municipio, se encontraba también ese nivel de corrupción. Tres funcionarios del municipio de Iquique y otras tres concejales se encontraban en prisión preventiva hasta hace poco, la última semana de septiembre, cuando en una audiencia de revisión de medidas cautelares estos seis funcionarios fueron dejados solamente con la medida de arresto domiciliario total. Libertad a cambio de cooperar con la investigación que lleva la Fiscalía Local de Iquique. Reportajes T13 pudo conocer un antecedente inédito hasta ahora que da cuenta de conversaciones entre el gerente comercial de Itelecom y el exdiputado Felipe Letelier. Pedro, ahí sí, se cortó. El error de Itelecom fue haberse tirado tan a piso raso, weón. Claro. Ya, dejemos las cosas como quedaron, que yo lo único que digo es que hagan ustedes una señal de caballerosidad, de que mira este weón, puta, se gastó sus lucas, se gastó sus cientos, se fue dos veces para allá, fue dos o tres veces al aeropuerto, se fue al paraíso, weón, agarró al jefe de gabinete. Juntémonos mañana. El tema es que conversémoslo mañana, pero te estoy llamando a ti porque, a ver, la confianza que me haciste contigo. Creo que lo mires de otra forma, que lo veamos no como una reposición de tus actos de Iquique o la gestión que se pudo haber hecho allí, sino que más bien que por las otras cosas que estás haciendo. ¿Me entiendes o no? Ese llamado se produjo el 9 de octubre del 2018 y hoy forma parte de la carpeta investigativa con la que trabaja el fiscal Gonzalo Guerrero en el llamado Caso LED. Pedro Guerra es el brazo armado operativo del EFOR, que es el propietario de Telecom. Él se encargaba de hacer los contactos. Aparentemente también estaba vinculado con operadores políticos que fueron contratados en las diversas comunas con la finalidad de poder coimear a los funcionarios que, en definitiva, hacían las bases de licitación para que Itelecom se las llevara. Así que es un personaje clave en esta investigación. Hola, buenos días. ¿Don Pedro Guerra? Sí. ¿Cómo está con Patricio Núñez de Canal 13? Don Pedro, me interesa conversar con usted porque estamos haciendo un reportaje sobre todo el caso de Itelecom y nos gustaría poder ver la posibilidad de hacerle algunas preguntas. Pero no puedo, no puedo. Y abogame de que no puedo hacerlo. Así que disculpe. ¿No puede referirse a...? No, no puedo. Lo que pasa es que usted ha aparecido implicado en muchas escuchas telefónicas, en algunos de los sindicatos... Puedo darle alguna información de igual que... Bueno, muy amable, gracias. Ante la negativa, nos dirigimos al exdiputado Felipe Letelier para conocer qué gestiones habría realizado por la empresa de tecnología que hoy está en la mira de la justicia por presuntos delitos de corrupción. Usted no realizó ningún negocio con Itelecom, dice. Ni uno. Ni uno solo. ¿Pero usted a Pedro Guerra lo conoció? Obvio, obvio. Lo conocí, pero no se hizo ni un solo negocio con nadie. ¿Y usted hizo gestiones para Itelecom? Bueno, obviamente, si a mí me dijeron que vendiera algún producto y del producto me pagaban una comisión como todos los corredores, como todas las gestiones que uno puede hacer. Pero no se hizo ni uno. Con nadie. Es que aparece usted... Con ninguna comuna. Aparece usted mencionado en una escucha telefónica donde le pide a Pedro Guerra algún mínimo de cariño, se lo digo textual, le pide un mínimo de cariño por las gestiones. A ver, si una entrevista es para definir qué significa eso, el mínimo de cariño. Obviamente que yo lo que quiero es que me... me recibuten, que me paguen, que me den, qué sé yo. Pero no se hizo ninguna cosa. Precisamente la Fiscalía Regional de Ñuble concentra todas las investigaciones en la que se sospecha Itelecom pudo haber pagado incentivos espurios para quedarse con las licitaciones de recambio de luminarias. Hay una falta de pudor en este asunto de la corruptela grosero. Lefor invitaba a comer, pagaba hoteles, pagaba almuerzo, daba viáticos contra la cuenta corriente y contra la cuenta tributaria de las empresas que manejaba. A funcionarios municipales, pero cara dura. El pasado 15 de octubre, Pedro Guerra, exgerente de Itelecom y pieza clave en la investigación, fue reformalizado por soborno. Para el próximo 24 de noviembre se espera que sean puestos frente a la justicia otros dos socios de la empresa de tecnología que firmó contratos con 22 municipios. La Subsecretaría de Energía, Gobierno Regional de Aysén y el Ejército de Chile por más de 47 mil millones de pesos.